En la que te reconozco, valoro y respeto, miércoles 31 de enero del 2018, tenemos el día del caminante del cielo rítmico, Wack Ben, Elkin 253, organizo con el fin de explorar, equilibrando la vigilancia, sello la salida del espacio con el tono rítmico de la igualdad, me guía mi propio poder duplicado. Equilibramos los diferentes aspectos mentales, físicos, emocionales y espirituales para mantener nuestra paz y armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. El tiempo es arte y nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Vigilando y explorando los espacios, el espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior, es nuestra mente. El caminante del cielo, Wack Ben, es el sello solar número 13 de los 20 sellos sagrados mayas. Caminante del cielo es el arquetipo de la exploración, la búsqueda, la vigilancia. Es la unión del cielo con la tierra, es un puente. El caminante del cielo es el sello solar número 13, número místico maya. Caminante del cielo nos recuerda que estamos en una búsqueda personal. Diferentes maestros nos ofrecen información, pero el camino es personal e intransferible. Nadie lo puede caminar por nosotros. El caminante del cielo nos pide liberar creencias que nos limitan. La mayor batalla es con nosotros mismos, con nosotras mismas. Es liberar esas creencias que solamente nos están limitando. No vemos las cosas como son, las vemos como somos dependiendo nuestras creencias. Las creencias nos las inculcaron nuestros padres, a ellos los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Vamos repitiendo patrones. Abrir nuestra mente. La mente funciona como un paracaídas, solamente cuando está abierta. Viajar, un excelente día para explorar diferentes lugares, espacios. Cuando viajamos expandemos nuestra mente, vemos cosas nuevas, nuevas personas, experiencias, lugares. Nos ayuda a expander la conciencia, nos brinda entendimiento. El caminante del cielo nos invita a explorar el espacio exterior, empezar a mirar más al cielo y también, obviamente, el espacio interior. El trabajo con la mente es un trabajo de autoobservación constante. No termina, es estarnos vigilando constantemente la mente. No prestar atención al lado negativo, como la mayoría nos dejamos ir por lo negativo, procurar prestar atención al lado positivo de la mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. A donde vayas te sigue, hasta cuando te vas a dormir. ¿Has estado ahí? Un diálogo interno tan intenso que no puedes ni dormir. Practicar arte, especialmente en esta onda encantada de la estrella. El estar en cuestiones artísticas nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Es por eso que el arte es tan terapéutico. Cuando estás pintando, dibujando y realmente estás enfocado, ¿verdad? Estamos atentos a lo que está pasando. También cuando viajamos a un lugar nuevo, usualmente procuramos prestar atención, no nos queremos perder detalles, ¿verdad? Entonces, tenemos esa atención. El tono 6 en numerología maya, la barra y el punto, es el tono WAC, tono del equilibrio rítmico. Primero, equilibramos aspectos emocionales, espirituales, mentales y físicos. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Prestar atención, ¿qué aspectos en nuestra vida están desequilibrados? Por ejemplo, ahorita conmigo lo de las caminatas. No he caminado como 4 o 5 días por lo del tobillo, ¿verdad? Pero pues no, no puedo andar caminando ahí hasta que sane bien, pero ya estoy mucho mejor. Ya puedo caminar, que sea poco bien, mejor. Duele un poco, pero es parte. Entonces, bueno, todo pasa por algo. Me ha ayudado de alguna manera, pero mantener ese equilibrio. Nuevamente, guía el caminante. La energía se duplica y es más intensa porque el kin guía es el mismo que el kin destino. El caminante, la exploración, la búsqueda. Esa es la búsqueda. A menudo sentimos que hay una persona que nos va a brindar todo el conocimiento, todo lo que necesitamos. Si no, son diferentes maestros. No tenemos amigos ni enemigos. Solamente tenemos maestros. La gente nos enseña con sus acciones. Aprendemos. Ya sea cosas buenas o cosas malas, pero aprendemos. Explorar, prestar atención a la mente, unir el cielo a la tierra, hacer ese puente y empieza con nuestra transformación personal. Cuando cambiamos, nosotros cambia todo. A menudo queremos que todo cambie y se acomode. No vemos las cosas como son, las vemos como somos dependiendo de nuestras creencias. La tierra está como está debido a las creencias de cada quien y las defendemos a capa y espada. Son mis creencias como estoy en lo correcto. Y la mente con el caminante, ¿verdad? Estamos observando a las personas y dependiendo de nuestras creencias estamos creando juicios. Porque la mente tiene un lado de juez y de víctima, ¿no? Creando juicios o haciéndome la víctima. Continuamos en la onda encantada de... La estrella. Estamos en el peldaño número 6, que nos marca el tono. Y la estrella nos invita a brillar en paz y armonía. Mantener nuestra paz y armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Lo más importante, mantener nuestra paz y armonía. Nuevamente no significa evadir ciertas situaciones. Hay ciertas situaciones intensas que se dan. Si queremos mantener nuestra paz y armonía, las tenemos que enfrentar. Y a veces no es cómodo. Pero de otra manera, si las evitamos y pensamos que eventualmente se van a ir solas, nunca vamos a tener la paz y armonía. El tiempo es arte, practicar arte. Cuando practicamos arte, estamos en un estado creativo. Realmente expresamos nuestra verdadera esencia. La estrella nos recuerda que la mayor obra de arte que podemos crear como estrellas, como artesanos de la vida, es nuestra propia transformación, es integrar nuestra dualidad. Lo único que nos llevamos cuando termine esta experiencia es el nivel de conciencia. Es lo único. Si no es como cuando nos regresamos al plano espiritual ya nos volvemos súper sabios y todo, no. Por eso estamos aquí. Tenemos una perspectiva diferente, más amplia. Vemos cosas que no veíamos, ángulos diferentes. Pero nos llevamos al mismo nivel de conciencia. Entonces, ha llegado el momento de elevarla más, pero siendo conscientes. Porque la mayoría nos vamos del planeta, de la Tierra, siendo inconscientes, honestamente. Nos perdimos en el maya, en la ilusión. Nos perdimos en lo material, en relación. Esto realmente no nos dimos cuenta de nosotros, de nuestra dualidad. Es por eso que esta información es de gran ayuda, porque de alguna manera, de una manera simple, nos ayuda a sernos conscientes. Cada arquetipo tiene luz, sombra, son valores, modos de comportamiento, conocerlos. Porque para los mayas esta experiencia terrenal se comporta de 20 arquetipos como este. Esta experiencia es una experiencia arquetípica. Un arquetipo es un modo de comportamiento. Tiene luz, sombra, conocerlo para integrarlo. Si te gustaría conocer tu arquetipo, tu dualidad, cuáles son las tendencias, tus retos, tus dones, propósito, de acuerdo a una sabiduría ancestral, visita factormaya.com, archivo PDF, más de 50 páginas, formación valiosísima y un video. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Te reconozco, valoro y respeto. Si estás pasando alguna situación densa, podemos unirnos con una intención. El sonido nos ayuda a sanar. En armonía para toda la humanidad, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta. Gracias, Madre y Padre, por las bendiciones que recibimos. Esta situación densa va a pasar, en vez de preguntar por qué, para qué. ¿Para qué me pasa esto que puedo aprender? ¿Para qué me pasa esto que puedo aprender?